¡Suscríbete al canal! Todo por paso, así que si eres un Saiyan de verdad, deja ya tu botón de... ¿Qué haces que no estás dándole al like? Y este vídeo tiene los mayores likes de este mes Por cierto, tenéis un evento de Dragon Ball, ¿vale? Que podéis conseguir medallitas y cositas que tenéis ahí, ¿vale? Me voy a ir al lado de Goku para comentar esto porque estoy súper contento Este DLC 12 promete muchísimo Mucha gente está diciendo que este DLC 12 significa que no va a haber un Xenoverse 3 a largo plazo Pero vamos a hablar de ello... calmadamente No tengo a Goku aquí ¡Oh! Vale, que lo he seleccionado como maestro Bueno, es igual Voy a la casa del abuelo de Goku De Son Gohan, ¿vale? Vamos a quedarnos aquí en el parquecito Y vamos a comentar lo del DLC 12 porque han salido scans Y las voy a ir explicando Lo primero que todo es que me tenéis que seguir en Twitter Tenemos dos Twitters Podéis seguirlos abajo en la descripción Este es el primero Donde podéis enteraros de cualquier noticia Ya está la scan del nuevo DLC 12 Podemos elegir entre Goku, Bergamo, Dispo y Oh My God Vegetta de GT Ayer os confirmé la parte en la que vamos a poder seleccionar un nuevo personaje Para nuestra historia, para el Xenoverse 2 Entonces, ayer teníamos confirmados Goku Ultra Instinto, Bergamo y Dispo Hoy ha entrado en ese roster Vegetta de GT ¿Cómo vamos a hacer esta adaptación? A través del juego A través del videojuego cuando se lance la actualización Ahí tenéis lo que hemos comentado hoy en Twitter Como repito, seguirme es importante para que os enteréis de cuando subo vídeo Y cuando pongo información sobre Dragon Ball Pero ahora vamos a la scan del DLC La voy a mirar con vosotros La voy a analizar con todos ustedes Estos vídeos merecen muchísimo la pena Además, quiero deciros una cosa Estaréis viendo el vídeo ahora Pero voy a hacer un directo de Dragon Ball En el canal de Twitch que tenéis en la descripción Te pone únete a la Saiyan Squad Y esta noche, ayer acabamos el Dragon Ball Z Sagas Lo acabamos en dos directos de una hora y media Lo vamos a subir el directo completo al canal Pero hoy empezamos el Tenkaichi 1 Cuando completemos el 1, el 2 y el 3 Estad esta noche en directo En Twitch, seguirme es gratuito Lo tienes en la descripción Y además, vamos a disfrutar hoy del Tenkaichi 1 Madre mía, es increíble Bien, como ya comenté Lo que dije ayer era cierto Ya sabéis que todo relacionado con Dragon Ball Z Lo que intento decir y hacer es totalmente cierto Vemos que este DLC 12 vuelve a ser protagonista Fu, que ya lo fue en el DLC 6 Con la historia infinita Con un poquito de modo historia Intentando controlar la energía de los personajes Y metiéndola en frascos Para poder hacer su desarrollo Su invento Su estudio Pudieron controlar a Dabra A la Kaioshin del Tiempo Pero, aquí tenéis lo que os dije ayer Confirmamos la ropa De Fu Como estáis viendo En la derecha La ropa de Fu Para nuestro personaje Esto es increíble Para hacer historias Para hacer miniatura Para hacer cositas El primer bloque Nos indica Que la ropa de Fu Va a estar disponible Para nuestro personaje ¿Cómo? Todavía no lo sabemos Si en misiones secundarias Que espero que sí Si en modo historia No se sabe nada todavía ¿Vale? Quiero recordar que mediante eventos Podremos conseguir la ropa de Bardock y de Jain Los padres de Goku ¿Vale? Que esto es algo a destacar Bien En el segundo bloque De la izquierda Vemos a Trunks Con Pikujan y Yanemba Esto ya es Modo historia El nuevo modo historia O sea, es decir Va a haber nueva historia En Dragon Ball Xenoverse 2 Con lo cual Realmente Es increíble Esta noticia Es fabulosa Fantástica Brutal Como veis Lo que dije ayer en el vídeo Es totalmente cierto Y lo tenéis aquí En las pruebas de las imágenes Además Además Tenemos ¿Vale? En la parte de abajo Y esto He conseguido traducciones del japonés Veis a Topo Con control mental Y a Fu Chavales En la nueva historia Fu Va a intervenir En el torneo de poder Va a haber Historia del torneo de poder Y esto lo dijimos Hace años atrás Lo vaticinamos Que habría historia Del torneo de poder En Dragon Ball Xenoverse 2 Porque están incluyendo Personajes de Dragon Ball Super Del torneo de poder Como es Jiren Como es Topo Y como es Pues bueno Lo que hemos seleccionado por aquí Esto sería el bloque de la historia Las tres imágenes de la izquierda Donde sale Piku Honey Trunks Donde sale Fu En una cinemática Y Topo en una cinemática Esto pinta brutal Pinta brutalísimo Este DLC Así que si no habéis vendido El Xenoverse 2 Y si no estáis jugando El Xenoverse 2 Cogedlo otra vez De la estantería Desempolvad El Xenoverse 2 Y empezar A entrenar el personaje Porque os va a hacer falta Para esta misión No se sabe si estas misiones Vendrán Hablando con la Kaioshin O estarán dentro Del modo historia infinito Del DLC 6 Y se va a alargar Como hicimos Y según como jugabas Tenías la parte buena O la parte mala Eso da un poquito De historia más larga No se sabe como va a ser Pero atención Porque viene lo importante Viene lo brutal Os dije que había En el DLC Un personaje nuevo Va a elegir ¿Vale? Y es lo que os voy a enseñar ahora Aquí En primicia Tenemos el bloque Para votar Esta es una escena De votar De captura ¿Vale? Donde podemos votar Que el siguiente personaje Esto será a partir En el juego A través del juego Podamos elegir A Goku Ultra Instinto Como dije Sin dominar Que está muy bien Podamos seleccionar A Dispo A Bérgamo Y a Vegetta GT No se llevarán No se llevarán más opciones Pero estas están bien En mi humilde opinión Yo os animaría a todos A que votéis por Dispo Porque Goku Ultra Instinto Está muy bien Y es muy bonito Pero tenemos al dominado Votando a Dispo Conseguiríamos La mitad de la tropa Del orgullo Y eso sería brutal Para realizar vídeos Y realizar cosas Vegetta GT Pues no pinta mucho ¿No? Porque vale Esta Baby Vegetta Vegetta GT No pinta mucho Yo estaría entre Dispo Bérgamo no me gusta nada Dispo y Goku Ultra Instinto Podéis votar lo que queráis Pero yo Recomendaría que votaseis a Dispo Y finalmente En este DLC Vamos a tener Pantallas de carga nuevas La que vemos a la derecha Con Tencian, Piccolo y Trunks Va a ser una pantalla de carga Que va a ser de pago Pero también tenemos Pantallas de carga gratuitas Como Goku Donde pone Dragon Ball Y Up Vale Yo creo que la información De este DLC Ha sido completa Yo creo que este vídeo Merece un gran like De verdad lo creo Y que peleamos Y nos esforzamos Para traer La máxima información A Dragon Ball Sobre todo Al Xenoverse 2 Que ya sabéis que es Mi juego preferido Y quiero que me digáis Que os está pareciendo Este DLC Porque si por tan poco dinero Como han costado los demás Vamos a tener historia Vamos a tener un personaje Nuevo a elegir Entre los fans Creo que eso es una buena opción Vale Y vamos a tener Pantallas de carga Vamos a tener nueva ropa Vamos a tener un par De habilidades nuevas Vamos a tener Misiones secundarias Vamos a tener Eventos especiales Vamos a tener Un montón de cosas Yo creo que es bastante Completo el DLC Antes me gustaría finalizar Diciendo que mucha gente Está diciendo que si esperamos Un Xenoverse 3 A corto plazo Esto no va a suceder Tienen razón Están alargando El juego muchísimo Están alargando El DLC muchísimo Y uno no alarga Algo tanto Si no va a salir Algo en un futuro Hay más novedades Del DLC 3 Del Kakarot Que comentaremos mañana Vale Sabéis que en marzo Hay un evento Que vamos a hacer aquí O en Twitch Vale Avisaré por aquí Del Game Globas De Dragon Ball Donde vas a poder Crearte tu personaje Y asistir al evento Y ahí van a hablar De muchísimas cosas ¿Podrían anunciar Un nuevo juego Para el año que viene De Dragon Ball? Yo creo que sí Yo creo firmemente Que sí No creo que sea El Xenoverse 3 A lo mejor es un Rising Blast 3 Un Tenkaichi 4 Una nueva IP Pero yo de verdad Tengo ganas De que se lancen Un juego de Dragon Ball De cuando Goku Era chiquitito Y poder disfrutar Esa aventura Me apetece Me apetece Así que chicos Espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado Podéis darle Al botón de like Suscribiros al canal Si todavía no os habéis suscrito Y desde aquí Os digo y os animo Que me sigáis en Twitch Ahora mismo Porque cuando estéis viendo Este vídeo y finalice Me voy a ir a hacer Un directo en Twitch Donde vamos a disfrutar Y vamos a jugar Vamos a empezar El Tenkaichi 1 Y cuando terminemos El Tenkaichi 1 Original Para Playstation 2 Sin emulador y sin nada Empezaremos con el 2 Y así con el 3 Y luego en Infinite World Y estamos completando Un montón de juegos De Dragon Ball En el canal de Twitch Donde quiero que los Saiyans Estén reunidos Como hacemos En este canal Muchas gracias Por estar aquí Por acompañarme en esta aventura Y nos vemos en un nuevo Vídeo Saiyans Hasta la próxima Chao chao ¡Suscríbete al canal!